El azul del cielo, el verde de las aguas, el monstruo de los niños y el sol. Las flores del campo, las gotas del rocío, el impetu del viento y el mar, toda mi existencia, el amor de mis hermanos, la vida en compañía de ti. El amor que siento que vive aquí en mi pecho cuando canto para ti. En abundancia he venido para que tengáis una vida en plenitud.